Ciencia será tu maestra, debes encontrarlo por ti mismo y a tu manera. Yeah, es el 2010, estos gravandals, paredes vivas, esto es ilegal porque... En un parpadeo, volteo y que es lo que veo, tracks en cada esquina de escritores que buscan la cima y escapar de la rutina. Color y mezcla fina adornan cualquier ruina en sintonía con la adrenalina, padcaps se escuchan en la lejanía. Nunca tememos de la policía con cromos y negros, demostraremos el don que tenemos y obtenemos de lo que creemos. Seremos pocos pero nuestras bombas en las calles plasmaremos y triunfaremos. El outline de un wheel skyline, time de mi taxa y mi spotlight, debo trazar, vandalear por ese estafán. Al ras me das más clase, en base a todo lo que plasme, pase lo que pase, derrocha el estilo en cada frase. Desfase en vagones, un burger, primera clase y caché, día de noche, comienza la cinta de este cassette. Graf, banda los espor, reclaman, escuadrones a las calles, salgan, improvisen sobre la marcha, iluminen. Estrenes y bardas, vamos, güey, desde que graffiti nunca falla y nunca calla y nunca acaba. Graf, banda los espor, reclaman, escuadrones a las calles, salgan, improvisen sobre la marcha, iluminen. Estrenes y bardas, vamos, güey, desde que graffiti nunca falla y nunca calla y nunca acaba yo. Salgo de casa, los botes se están esperando, voy vandaleando y buscando un espacio para plasmar lo que estoy pensando. Creando estilos para hacer pulirlos en cualquier barda, afirmo y lo confirmo. Años desde que quieren esto, donde así demuestra el riesgo de manifiesto. Confieso, tú has sido el trayecto, pero me proyecto siendo el mejor. Cambiando el estilo y color de mi top, y así poder elevar mi emoción. Ilusión, graffiti, hip hop, motivación, atención, precaución. Invasión de pardas, escritores y botas en conexión. Blancos y negros, brillos, destellos, entre ellos eres infusión. Más tarde la victoria y la celebración, esa será la misión. La adrenalina pura corre por mis venas, cuando trazo un big bomb. El 3D en trenes, después el grandenes. Es mejor que trenes, un textreme si no frenes. Y demuestras lo que tienes, porque el TENCOP se mantiene. La crisis se extiende, con harta están tus sienas. Graf, andalo, nada lo de ti, ¿entiendes? Nada lo de ti, ¿entiendes? Graf, andalo, después reclaman escuadrones. A las calles salgan y por...